¿Me pones? ¿Sí? Ahí está, ya, ya, ya. ¿Qué? ¿Están todos listos? Sí. Ahora no quieren. Es que se trata de crear el interés. Ay, eres como todos los tipos. Molestando a las dietas. No, no, ¿cómo crees? Estoy... Estoy dando placer. Halagándola. A él se dicen todos. Donde venga su macho, lo va a dejar. En un acto temerario. Y no te vamos a defender, Claudio. En un acto temerario. Claudio, en un acto temerario. En un cantador de... ¿Dónde está el macho? Ándale, canipón. ¡Bravo, bravo! Ella, tan guapa. Gracias.